Y Tatí Jones es ingeniera agrónoma, vamos a hablar como siempre, ustedes ya están acostumbrados a que nos encontremos con la gente del INTA, la estación rural del valle inferior del río Chubut, bueno, para hablar de los distintos aspectos de producción hortícola, si está bien dicho, o de producción familiar, o de cómo uno puede hacer el alimento para su propio consumo. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, en esta ocasión en realidad un poco promocionar lo que va a ser la próxima capacitación de armado de invernadero y microtúneles, lo que comúnmente llamamos cultivos forzados. ¿Qué es un microtúnel? Bueno, microtúnel denominamos nosotros a una construcción similar a lo que sería un invernáculo que por ahí, si recorremos el valle, lo vemos en grandes escalas. Sí, nylon. Nylon, exactamente, pero más chico, de aproximadamente un metro de altura, que se puede manejar en los patios. Ahí estamos viendo algo. Ahí estamos viendo algo. ¿Eso qué? ¿Eso no? No, no, no. No, Andrea Garrido. Andrea, bueno, esos son los microtúneles. Exactamente, esos son los microtúneles que se pueden realizar de distintos tamaños, de altura y de largo, para poder manejarlos en los hogares. Sí, parece fácil, pero hay que armarlos. En realidad... Digo, no es una tarea compleja tener que hacer una gran estructura, un poquito de terreno. Lo que buscamos también con esto es darle a la gente opciones de utilizar materiales que podemos encontrar muy a menudo en los patios, o bueno, reciclar de gente que ya no utilice y demás. ¿Qué es eso? ¿Hierro? ¿Hierro, mangueras? Hierro, mangueras, se puede usar varillas de álamo, lo que esté al alcance. Todo lo que se pueda curvar y que pueda sostener, digamos, una estructura de nylon, se puede... Mirá que bueno, o sea, hay que tener terreno, un poquito de tierra y ganas. Y ganas, sí, sí, sí. Lo más costoso por ahí es el polietileno, que bueno, sí o sí lo tenemos que salir a comprar. El resto, por lo general, lo podemos conseguir en cualquier parte. ¿Tiene que ser así pseudo-transparente, traslúcido por la luz? Sí, lo que buscamos es que sea transparente, que tenga protección UV, para que no se nos desintegre con el tiempo, porque si no hay algunos polietilenos que no son tratados y al pasar el tiempo, el sol los va deteriorando, queda como tipo un papel de calcari y se rompe, ¿sí? Que sea lo más transparente posible y que tenga un micronaje de 150, 200 para la resistencia. Muchos datos me está dando, ¿eh? Muchos datos. ¿Qué es un micronaje? A ver, porque la gente también lo tiene, es el grosor. Es el grosor, es el grosor en milímetros que tiene el polietileno que vamos a utilizar. En este caso, siempre por las condiciones climáticas nuestras, de fundamentalmente los fuertes vientos, buscamos de micrones más gruesos para poder tener más resistencia. ¿Tiene que estar perforado el nylon? ¿Tiene que estar perforado o no? No, no, no. No, lo que buscamos, justo como se muestra en la imagen, es que nosotros todos los días lo abramos y lo cerremos para ventilarlo. Bien. Justamente, el que esté totalmente hermético por las noches cerrado, es para conservar la temperatura para los productos adentro. Bueno, yo que soy muy ansioso, que estoy haciendo el pocito y ya quiero comer la frutilla, ¿no? ¿Qué se puede sembrar ahí? Ahí podemos plantar todo lo que sea verdura baja, ¿sí? Las verduras que vemos como, por ejemplo, las lechugas, las acelgas, todo lo que no supere los 50 centímetros aproximadamente, porque tenemos que tener un volumen de aire para que esa planta pueda respirar también ahí adentro. Lo que más, digamos, un cultivo caro, muy utilizado en microtúneles es la frutilla, ¿sí? La frutilla en la zona de cordillera se utiliza mucho en microtúnel para adelantar procesos de floración y de cosecha. ¿Y eso también va? También va. Lo que no hacemos en los microtúneles son los tomates, tomates, pimientos. Sí, lo podemos usar como plantinera para obtener esos plantines, pero no podemos por el crecimiento que tiene la planta. Exactamente, por el desarrollo. Bueno, van a hacer una capacitación. Yo la interrumpí, nos fuimos por otro lado. Van a hacer una capacitación para esto, para los microtúneles, para... ¿Cultivo forzado es? Cultivo forzado sería porque forzamos a la planta a crecer en un periodo que no es el normal, bajo las condiciones climáticas nuestras. Le mentimos que hace calor, pero le mentimos. Exactamente, le estamos diciendo que hace calor, que tiene todos los requerimientos para crecer, pero si le sacamos eso no sería viable que crezca. En realidad lo usamos para adelantar procesos de crecimiento y desarrollo. Bueno, ¿cuándo va a ser la capacitación? La capacitación va a ser el día 20 de octubre, el próximo viernes, en la localidad de Gaiman, en el centro Arturo Roberts, a las 10 de la mañana. ¿Gratis? Es gratis, no tiene cupo, o sea, toda la gente que se quiera anotar, se puede anotar. Y vamos a hacer, aparte de ver lo de microtúneles, vamos a ver mini invernaderos para armado de invernáculos chiquitos familiares y la práctica campo con el armado de microtúnel, que es lo más fácil de hacer. Se van a salir de terreno, o sea, hay que ensuciarse las manos. Exactamente. Hay que ir con las uñas cortas. Y después se va a replicar en Trelew el día 25 a las 10 de la mañana también, en el centro experimental nuestro de Inta, acá, en Trelew. Y el día 30 en Rawson, en el vivero municipal de Rawson. 25 es miércoles, estoy pensando. Y cada cinco días vamos a estar con la misma capacitación. Perfecto. Trelew el 25, Rawson el 30. Exactamente. Bueno, si quieren algún día por allí. Todos a las 10 de la mañana. La idea es que, bueno, la gente que es de Rawson no se tenga que trasladar y, bueno, por eso replicamos un poco la capacitación. Bueno, ¿me recuerda a la de Trelew? La de Trelew es el día 25 a las 10 de la mañana en el centro experimental. Y el Roberts a las 10 de la mañana. Y el Roberts el día 20 a las 10 de la mañana. Bueno, ¿quedó algo para decir? Calcularía que no. Bueno, se vienen cuando quieran. Bueno. Están por acá, están cerquita, hablan con Euge, esa es como de la casa. Así que, bueno, agradecido por la presencia. No, por favor. Y está buenísimo que se les cuente a la gente, se los instruya y sepan cómo hacer un invernadero para que sepan lo que están consumiendo. Sí. Es bueno, es muy lindo y es saludable hasta incluso los chicos, ¿no? Que puedan sembrar y van viendo el crecimiento. Sí, sobre todo lo que buscamos desde el área de Pro Huerta también es fomentar esto del momento familiar, ¿sí? Que sea no solamente para los adultos, sino que los chicos puedan participar también de las actividades. Y que en base a eso los incentivemos a consumir verduras ya que ellos las siembran y las están viendo crecer. Gracias, muy amable. No, por favor. No, por favor. No, por favor.